Vamos a establecer un alto momentico, 11.43 minutos de la mañana, porque a esta hora se genera información desde la Fiscalía General de la República, como es habitual. Nuestro querido Fiscal General de la República, Tarek William Sá, ofrece declaraciones a esta hora. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Probando, ¿no? Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla para poder, como siempre lo hemos hecho durante todos estos años, comunicar acciones del Ministerio Público en pro de la justicia, la verdad. En pro de la lucha por la estabilidad pública, la paz republicana, dentro del principio de cooperación entre poderes públicos nacionales. Siempre velando, como lo hemos dicho, por la justicia, los derechos humanos, haciendo posible lo que el constituyente del año 99 enmarcó, no sólo en el preámbulo de nuestra Constitución, sino en el título 3 de esa misma Constitución Bolivariana, que habla de los derechos humanos, los deberes y las garantías constitucionales. Al igual que las disposiciones finales que nos llevó durante todos estos más de 20 años, promover leyes, buscar la reestructuración de los órganos auxiliares de justicia, la transformación de este Ministerio Público, del Poder Judicial, el avance indetenible, siempre adaptándonos a lo que implica el principio de progresividad en derechos humanos, a lo que el pueblo, las comunidades en pie de lucha en el mundo van aportando, los movimientos sociales, los juristas, etc., para mantener siempre la preeminencia de los derechos humanos en la sociedad venezolana. En tal sentido, hoy vamos a destacar esta locución, esta rueda de prensa, para conversar sobre todos estos temas tan importantes para la vida republicana. Queremos informar, en tal sentido, sobre la activación de un plan especial de regularización funcionarial de fiscales provisorios activos del Ministerio Público. Al igual que vamos a dar algunos avances importantes de casos que han tenido sentencia definitivamente firme, es decir, condenatorias, en materia de violación a derechos humanos, como también, obviamente, la creación con rango de ley de la Oficina de Atención a la Víctima inscrita al Ministerio Público. En tal sentido, quiero comenzar por el Plan Especial de Regularización. En el marco de la Reestructuración, de la Transformación Positiva, Progresiva, de este Ministerio Público, quiero recordar que por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos designase, hemos activado el Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del Ministerio Público. Este plan tiene, obviamente, objetivos claros, y nos hemos apoyado en ello en la Escuela Nacional de Fiscales, que implica reconocer la trayectoria laboral de los fiscales provisorios del Ministerio Público, quienes, previo cumplimiento de los requisitos básicos, tales como haber ejercido el cargo de forma ininterrumpida por un tiempo mínimo de cuatro años, podrán aspirar a la titularidad del mismo. Una reivindicación, una deuda que salda nuestra gestión con nuestros abnegados fiscales profesionales, que son la mayoría, que no tienen nada que ver con esa minoría, que lamentablemente, en aras de su beneficio personal, se desviaron del mandato de trabajar por la justicia y los derechos humanos. Y en ese sentido, siempre debo recordar que hemos procesado aproximadamente, dentro de esa minoría execrada, unos 300, aproximadamente unos 300 fiscales, que se desviaron de esta positiva acción que aquí estoy reivindicando. Este plan deriva de la necesidad que tienen los representantes fiscales de ejercer plenamente sus funciones y contar con la garantía constitucional, obviamente, de su estabilidad laboral. A través de ese proceso, se fija el punto de partida para conocer la condición psicológica, intelectual y profesional de todo fiscal provisorio, que cumpliendo con los requisitos, desea obtener la titularidad del cargo que desempeña. Este plan especial no pretende obviar la necesidad del concurso público y de oposición, por el contrario. Tiene como finalidad proveer las condiciones necesarias para la realización, próximamente, del séptimo concurso público de credenciales y de oposición del Ministerio Público venezolano. Durante la realización de este plan especial de regularización, los fiscales provisorios podrán acceder a un concurso más específico, en el cual serán evaluados por un comité constituido en la Fundación Escuela Nacional de Fiscales, que tendrá la labor de determinar la idoneidad y capacidad de ese funcionario para la titularidad del cargo que pretende ocupar. Además del tiempo de servicio, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos. Tener nacionalidad venezolana, ser mayor de 25 años, ser abogado o abogada, ser de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública, no haber sido objeto de sanción penal por decisión definitivamente firme, por la comisión de algún delito, no haber sido objeto de sanción disciplinaria, de suspensión del ejercicio de funciones en los cinco años previos, o haber sido destituido, haber cursado estudios de especialización en una universidad debidamente acreditada. Este plan tiene como objetivo fortalecer la independencia de los despachos fiscales a los fines de garantizar la justicia y derechos humanos de la población venezolana. Un, obviamente, gran avance, importantísimo paso, repito, de nuestra gestión en pro de estos profesionales que día a día estudian, trabajan, tienen la obligación de investigar, de imputar cuando corresponde, de acusar, de trabajar en las audiencias correspondientes para, en caso de que así sea, obtener una sentencia condenatoria para quienes, como delincuentes, como ampones, como mafias, etc., vulneran los derechos de las personas, atacan a los bienes públicos, privados, etc., y cometen los diversos delitos que prevé nuestra legislación penal. En tal sentido, y en ese camino de avance que estamos presentando, quiero destacar e informar, y esos son puntos a favor del Estado venezolano, dentro de la jurisdicción interna, sin tener que recurrir a instancias transnacionales o internacionales, porque acá existe, digan lo que digan los propagandistas de oficio, o los que buscan utilizar de manera lamentable y vil el tema de derechos humanos para ganar alguna ventaja política circunstancial, aquí, afortunadamente, y yo diría particularmente, a partir del año 2017, con la llegada de nuestra dirección al Ministerio Público, que cambió totalmente la faz de lo que era en su pasado, esta muy importante institución del Estado venezolano, hemos ido logrando avanzar de manera sostenida y firme en el trabajo conjunto con los demás poderes públicos nacionales para que no exista impunidad, para que esa impunidad que se enseñorió en nuestro país durante la década de los años 60, 70, 80 y 90, que según estudiosos e historiadores, superó con creces, como terrorismo de Estado instaurado en esa Cuarta República, a la de la propia dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Lo han dicho víctimas, lo han dicho estudiosos de la materia, de lo que significó en aquel pasado oprobioso que miles y miles de venezolanos fueran torturados, asesinados en campos, en teatros, operaciones antiguerrilleros durante los años 60, con la excusa de la lucha contra la insurgencia, el asesinato selectivo y progresivamente múltiple y variado de dirigentes políticos sociales, de marcada o probada compromiso con las luchas sociales. Unos fueron ahorcados en sus calabozos, como el caso de Fabricio Ojeda, tal vez el más prominente mártir de la reciente época venezolana, o el caso del propio Jorge Rodríguez Padres, quien fuese vilmente torturado en unos calabozos de la antigua DICIP y luego presentado como por el exministro de Relaciones Interiores de la época, Octavio Lepage, como que hubiese muerto de un infarto por causa natural. Y así sucesivamente de miles, oigan bien, miles de estudiantes que fueron acribillados en manifestaciones en las calles, obreros, campesinos en los llamados lugares que eran presuntamente de apoyo a la insurgencia de los años 60. Para no dejar de mencionar, porque debo hacerlo en este recuento, las masacres horrorosas de Cantaura, recientemente el 4 de octubre, ocurrió ese evento el 4 de octubre de 1982, se conmemoró un nuevo aniversario de esa terrible masacre, matanza, donde se usaron aviones Bronco, Canberra, para bombardear un lugar donde estaban durmiendo unas personas y así asesinarlas, a un punto que murieron más de 25 personas. La masacre de Yumare, en Yaracuy, igualmente más de 9 asesinados, estando desarmados. Y la masacre de todas las masacres, el Caracaso, fosas comunes, cementerios clandestinos, se pudiese hablar, según citas extraoficiales, de aproximadamente 3.000 masacrados, que aparecieron en diversos lugares, algunos flotando en los ríos, otros en fosas comunes, etc. La masacre del Amparo, en Táchira, donde asesinan a unos simples campesinos, dos se salvan y logran contar la historia, y le colocaron luego fusiles, pistolas, para simular un enfrentamiento. Ninguno de estos hechos que estoy acá narrando, y otros más, tuvieron una sola acción de justicia durante los años, o las décadas de los años 60, 70, 80 y 90, donde pasaron expresidentes como Rómulo Betancur, Raúl León, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campín, y las reelecciones posteriores del propio Pérez y Caldera, que promovieron estos actos que estoy acá mencionando. Desapariciones forzadas por una cifra cercana a las 3.000 personas, según lo que estudiamos en la Comisión por la Justicia de la Verdad. Todo esto lo digo porque es que ni siquiera hubo imputaciones o acusaciones reales. Trabajamos como activistas de derechos humanos en esa época. Pateamos durante los años 80 y 90 sedes de fiscalías, tribunales, metiendo recursos de amparo, buscando justicia, y créanme que nunca hubo un dedo movido por un juez, un fiscal, para promover justicia en función de los torturados y asesinados. Y lo que quiero destacar luego de este, si me permiten, tal vez sucinto o detallado recuento histórico, es que todo lo hemos hecho para cambiar esa faz terrible de lo que significó las violaciones masivas de derechos humanos en la Cuarta República. Nadie tiene con cifras en mano o con estadísticas en mano cómo comparar aquel pasado probioso con lo que está haciendo en este momento el Estado venezolano a la luz de la Constitución del 99. En tal sentido, quiero destacar una nueva y ejemplar sentencia condenatoria obtenida por nuestros fiscales en un caso ocurrido durante las protestas violentas del año 2017. Me refiero que ayer miércoles 20 de octubre, el Tribunal Séptimo en funciones de juicio de la circuncricción judicial penal del Estado Carabobo dictó sentencia en el caso de la muerte de Daniel Alejandro Kelis Araca de 20 años quien falleció por un disparo durante una manifestación. En este caso se juzgó a dos funcionarios de la policía del Estado Carabobo. Al acusado Marco Ojeda se le sentenció con condena definitivamente firme a 26 años y 3 meses de prisión así como a las penas accesorias por la comisión de delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y uso indebido con arma orgánica. Mientras que al acusado Edilien Romero se le condenó a 26 años y 3 meses de prisión así como a las penas accesorias de delitos de complicidad necesaria en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y uso indebido de arma orgánica. Pero también quiero dar un avance muy breve sobre el caso Vallenilla el caso donde cae lamentablemente asesinado David Vallenilla. Debo informar que el pasado 30 de septiembre el Ministerio Público ejerció recursos de apelación contra la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal 15 de juicio en favor del acusado del homicidio de David Vallenilla el sargento Arly Clayway Mendez Terán. En fecha del primero de octubre la sala número 8 de la Corte de Apelaciones anuló la sentencia absolutoria del Tribunal 15 de juicio y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público. Actualmente el juicio está desarrollándose en el Tribunal número 29 del área metropolitana de Caracas donde oigan bien esta cifra se han evacuado más de 30 órganos de prueba presentados por este Ministerio Público por el fiscal que lleva ese caso entre testigos presenciales referenciales expertos e investigadores tanto de la unidad criminalística contra la vulneración de los derechos humanos del Ministerio Público como del 6CPC entre ellas quiero destacar la experticia realizada al arma de fuego que para el momento de los hechos fue utilizada por el acusado según se evidencia de la copia legible y certificada del libro de parque de armas de la base aérea generalísimo Francisco de Miranda conforme a la deposición del experto a la exposición del experto del Ministerio Público se pudo determinar que dicha arma incriminada posee rayaduras no propias a ese tipo de escopeta que se explican por haberle introducido cuatro esferas metálicas detalladas en la experticia de reconocimiento técnico y que fueron extraídas al cadáver según lo evidencia el protocolo de autopsia o sea que todo indica y todo apunta a que efectivamente hay un pronóstico de condena contra este sargento que vulneró los derechos humanos de David vallenilla el Ministerio Público ha logrado comprobar más allá de toda duda razonable la responsabilidad plena del hoy acusado por los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles así como el uso indebido de arma orgánica este viernes es decir el día de mañana serán evacuados cuatro órganos de prueba adicionales y se espera que el Tribunal 29 de Juicio presente las conclusiones y vean un balance importante en función de ello quiero destacar que desde nuestra llegada al Ministerio Público han sido condenados 185 personas por violaciones a derechos humanos estas condenas se desglosan así 119 por homicidio en sus distintas calificaciones penales 5 por tratos inhumanos o degradantes 10 por tratos cruel 9 por privación ilegítima libertad 1 por uso indebido de arma de fuego 1 por usurpación y abuso de autoridad y 40 por otros delitos ordinarios que conoce por fuero de atracción la dirección la dirección general de protección de derechos humanos creo que es una cifra emblemática importante que refleja el trabajo que he venido explicando acá sistemático de la justicia venezolana de este ministerio público del poder judicial en pro de la justicia y que no haya impunidad y en tal sentido como un avance de todo esto que menciono quiero informar la realización de una mesa de trabajo que se realizó el día de ayer entre el ministerio público y representantes de la jurisdicción militar a los fines de cumplir con la reforma del código orgánico de justicia militar que prohíbe el juzgamiento de civiles en la justicia militar participaron el consultor jurídico del ministerio de la defensa el presidente de la corte marcial el fiscal general militar el fiscal superior militar de la región capital quienes se reunieron con nuestros directores generales de protección de derechos humanos y de actuación procesal bajo la orientación expresa que hemos nosotros instruido incluso por escrito en circulares etcétera de hacer realidad y ya se está cumpliendo esta importantísima reforma del código orgánico de justicia militar que como ya dije prohíbe el juzgamiento de civiles en dicha justicia penal militar respectiva durante esta semana la jurisdicción militar estará declinando la competencia de los casos que entren en ese supuesto a la jurisdicción ordinaria en todo el territorio nacional en cumplimiento de la disposición transitoria 6 incluido en la reforma yo quiero destacar que a la llegada nuestra en agosto del año 2017 a este ministerio público la gran mayoría de todas estas causas fueron declinadas de la jurisdicción militar a la jurisdicción penal ordinaria las que puedan haber quedado rezagadas bueno efectivamente ya en los próximos días esas causas serán repito transferidas serán colocadas serán declinadas a la jurisdicción penal ordinaria como ya mencioné como se trata de civiles jugados por delitos militares el ejercicio de la acción penal lo ejercerán los fiscales adscritos a la dirección en lo constitucional y contencioso administrativo adscrita a la dirección general de protección de derechos humanos este también son parte de las reestructuraciones y avances que hemos realizado a través de nuestra gestión que es el de darle a esta dirección de lo constitucional y contencioso administrativo un rango un valor una cualidad técnica y profesional vinculada como debe ser al tema de los derechos humanos este es un paso trascendental en materia de la administración de justicia en cumplimiento de la garantía constitucional por la cual siempre hemos luchado del juez natural y ya para terminar quiero referirme a la oficina de atención a la víctima en materia de derechos humanos que adquirió y es muy importante esto rango legal en la reforma de ley de protección de víctimas testigos y demás sujetos procesales esta oficina fue creada mediante la resolución número 20 del 12 de enero del año 2021 publicada en Gaceta Oficial el 29 de enero del mismo año e inició sus actividades operativas luego de ir poco a poco construyendo la logística etcétera el 2 de junio de este mismo año esta oficina se encuentra conformada por una coordinadora tres abogados adjuntos una trabajadora social un psicólogo un psiquiatra y cuatro asistentes administrativos desde el inicio de sus actividades vean lo importante que es la el prestigio y la confianza del ciudadano con este ministerio público se han atendido a 685 ciudadanos discriminado de la siguiente manera 340 que denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios policiales o militares 345 que recibieron orientaciones jurídicas y remisiones a otros entes por no tratarse de asuntos penales vinculados a derechos humanos con esta oficina quiero destacar ya para terminar que garantizamos aquellas personas que no saben a donde acudir o como denunciar una presunta violación de sus derechos pueda ser atendido por un equipo multidisciplinario que no solo recibirá la denuncia y la procesará sino que también les brindará apoyo jurídico atención psicosocial y en el caso que amerite medidas de protección por lo tanto son en resumidas cuentas acciones orgánicas estructurales del estado venezolano en representación en este caso el ministerio público del estado venezolano para hacer justicia para que no haya impunidad y para que prevalezca todo lo que en el preámbulo de nuestra constitución se establece en el título 3 y en las disposiciones finales de las garantías plenas a los derechos humanos de los venezolanos y de las venezolanas Venezuela en esta materia da un paso adelante se separa obviamente de otros países del hemisferio occidental que están a años luz de lo que aquí se está haciendo y en donde vemos día a día como el caso Colombia masacres unas tras otras tercerizadas por grupos armados irregulares que controlan el territorio a vida cuenta de la ausencia del control del estado colombiano en esa zona y en donde lamentablemente en días pasados lo anunciamos en nuestras redes sociales tres nuevos venezolanos caen abatidos y asesinados por estos grupos irregulares que se suman a los dos niños de hace unas dos semanas y a las casi tres mil víctimas venezolanas que a partir del año 2015 a la fecha han sido exterminados por esa política de odio de xenofobia que el propio estado colombiano y las autoridades colombianas ha desarrollado como crimen de lesa humanidad contra la población venezolana o las protestas ocurridas en Chile en Ecuador en Perú en su momento que no tuvieron ninguna acción real por parte de sus gobiernos para hacer justicia en nuestro país no solo es el avance repito en materia de hacer justicia en estos casos punitiva en base a lo que establece la ley sino también en materia legislativa en materia legal en materia de reforma de transformación a lo que haya lugar para que la preeminencia de los derechos humanos siga en pro de la paz y la democracia venezolana muchas gracias